hola hola gente qué tal cómo están este el día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de trujillo ciudad de la eterna primavera como también de la marinera norteña y el día de hoy hemos venido a la casa de campo alcor para ver justamente el espectáculo del caballo de paso peruano como también de la marinera norteña llegar acá es recontra fácil de verdad que esto se encuentra en la vía de evitamiento en el kilómetro 567 con la avenida del palmar esto está exactamente a tan solo 50 metros del del instituto de texú como también pueden venir por la avenida al arco y dar la vuelta igual está en una esquina así que no se van a perder así que nada vamos a darle con el vídeo sin antes decirle que si todavía no se han suscrito al canal espero que lo hagan solamente denle clic en el botón que aparece acá abajo donde dice suscribirse y de esa manera me estarán apoyando para yo seguir creciendo cada día y grabar un mejor contenido para todos ustedes así que vamos a darle con el vídeo la estampa del caballo peruano de paso la estampa del caballo el corazón el corazón el peru es macho el peru es macho pichu y es el señor de cincón como las líneas en la buscar y las vidas en el chay y chay las vidas en la buscar y lasosexuales en la buscar y las cosas en la buscar y las vidas en el jardín Jwny Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video